Hola, ¿cómo están? Pues ahora les vengo a traer otra vez los empties y estos son los empties de diciembre del 2012 ya estamos en el 2013 entonces pues aquí está la bolsa verde con todos los empties otra vez llena y pues pues en esta ocasión voy a ver si puedo dividir los productos para que no sean todos así al azar o tratar de escoger los que sean en pares o los que correspondan bueno, lo primero que me acabé fue este curry que lo había mandado a comprar a Estados Unidos que es el golden curry perdón, tengo a la vez no es tan caliente no es tan picante y ya lo había mandado a comprar a Estados Unidos y ya se me acabó ahora de bebidas y me acabé este té verde que venía con 30 30 sobres también ya me lo acabé y hablando de té verde me acabé otros dos tarros de té verde es este que está aquí este venían hojitas no venían sobres venían hojitas son iguales me lo sacan de los dos también había mandado a comprar hace mucho un jabón cremas caseras cosmética natural casera shop algo así se llama y compré este plantapón para hacer unos shampoos y jabones que regalé ahora en diciembre esos fueron dos botes de 250 gramos fueron dos también me acabé este aceite de jojoba que no es 100% puro pero lo usé también para hacer unas cremas y este otro que era un aceite de jojoba que también como pueden ver por el color era rojito que este sí era 100% puro aceite de jojoba que me costó bastante caro que también lo usé para hacer cremas ahora también en estas fechas que regalé cremas shampoos etcétera etcétera acondicionadores otra de las cosas que me acabé fue esta botella de 500 mililitros de glicerina pura también para hacer cremas y jabones y este aceite de ricino o aceite de castor como quieran decirle que también ya me lo acabé había comprado algunos jabones antibacteriales de espuma de Bath and Body Works y usamos este Winter Candy Apple que muy bonito olor ya nos lo acabamos todo también usamos este Winter Cranberry ahora para las fiestas decembrinas etcétera también lo usamos de hecho tengo otros ahí que estoy usando todavía que son de las fiestas decembrinas y también usamos este Mrs. Myers pero este no es en espuma es más bien en gel es liquid hand sauce jabón líquido que tiene olor a madre selva ya me acabé otro de shampoos use este hidracia hidracia hidradiásico de Herbal Essences use dos si se acuerdan use estos dos para hacer un shampoo de cebolla para hacer que use el cabello entonces ya use los dos aunque el olor me llegó a hartar un poco no sé como que me canso de usar el mismo shampoo siempre y lo mismo pasó con el acondicionador o sea estaba usando el acondicionador y me harte del olor o sea es muy bueno deja el cabello muy sudoroso manejable pero si es un poquito harta un poquito lo que es el aroma del acondicionador siempre el mismo siempre el mismo por eso siempre estoy tratando de acondicionadores otro acondicionador que use es este de Herbal Blend es de mandarina para no frizz y cabello lacio tenía mucho olor a mandarina y este acondicionador ya había usado uno que era rosa y este si tiene muy bueno si deja el cabello muy sudoso pero la verdad no creo que lo vuelva a comprar porque tengo demasiados acondicionadores ahí que tengo que usar antes de volver a comprar más este es otro acondicionador que usé que es de BO5 es liberación de fresia es una acondicionadora para cabello normal a seco es este el olor no es tan bueno que digamos no me gustó mucho el olor no me dejó como está el cabello en general los los acondicionadores de BO5 no me gustó mucho como me dejan el cabello pero pues lo usé y aquí les doy mis cinco centavitos de opinión usé un AM Solutions Completely Clean gel facial de limpieza refrescante de día es este de abón lo usaba todas las mañanas para limpiarme la cara y en las noches o en las ocasiones cuando tenía maquillaje usaba este PM Completely Clean loción facial de maquillante de noche de abón que bien está bien rompía el maquillaje y dejaba la piel un poquito más terza para después un poquito más limpia para después proceder con lo que era la limpieza facial usé este gel de oriflame que es de menta y frambuesas este es una botella de las grandes que tiene oriflame que es una de la jumbo tenía así como partículas así como chiquitas de exfoliantes y esta si tenía un olor pero la verdad no era así un olor wow que diga uno huele demasiado y toda mi regadera huele igual no sino que simplemente olía un poquito pero resultó mejor que los otros dos que había probado antes en si ven y otro entis que eran en noviembre entonces si resultó mejor este y uno que si me gustó de oriflame es este silk shower cream que es muy inmectante y que la verdad me gustó como es una crema corporal para la ducha que me gustó como me dijo la piel este no no sentía la necesidad de poner mi crema aunque si me ponía crema después o después de usarla esta es la crema que que me había estado poniendo y que había tenido muy relegada y que no había usado porque la tenía hasta por acá entonces dije la voy a usar esta es una de Sun Ives de colágeno y elastina que esta es una crema de las mejores que he probado que deja la piel muy pues muy suave muy muy este muy terza y si esa se la recomiendo mucho especialmente si tiene la piel muy seca como yo o sea este gel antibacterial de Dial este no tenía un olor demasiado alcohol era demasiado para mi pero obviamente dice que no remue el 99.99% de los gérmenes así que lo compré por eso porque soy un poquito germo fija entonces si funciona esto otro es este bálsamo labial que ya no tiene ni etiqueta ni nada pero era de oriflame que era de vainilla digo perdón de vainilla y yo tengo los labios muy resecos entonces este lo usaba y todo pero me di cuenta de que es un poquito anti higiénico pues tener que abrir la botellita y luego tener que untarse prefiero los que son de aplicadores así en vez de usar esos tarritos con pues con el ungüento para los labios otra cosa que me cabe haciendo jabones cremas etc fue este rocon sal este rocon sal es un conservante para para cosméticos que de 100 ¿cuánto? de 10 mililitros no lo acabe también lo compre en cremas caseras o cosmética natural casera shop es este es una tienda de España otra de los cosas que compre o que me mandan más bien como de regalo en una tienda que se llama brunbury.com es que ya había mostrado antes en un haul es este black amber y lavender o sea lavanda y ámbar negro son estas son este fragancias en aceite son dos las las usé para perfumar este la las cremas perfumes shampoos que estaba haciendo cada uno era de no dice no dice de cuánto es también me acabe mi aceite de árbol de té que se lo uso por una variedad de cosas como para hacer astringentes etc o desodorantes también otra cosa de oriflame que me cabe es esta pure nature que es una mascarilla purificante que no me gustó mucho como me dejaba la piel la verdad este no sé si la volveré a comprar tengo demasiadas mascarillas faciales ahora pero si las uso mucho trato de usarlas por lo menos dos veces a la semana una vez a la semana pero esta no es una que volveré a comprar porque la verdad no sentía que me hacía nada en la piel usé este biobel que me había regalado una sobrina mía digo una prima mía que es una muestra para crema para las manos que no me acuerdo como oye tiene un olor sintético no es así un olor muy floral pero pues siempre la tenía en mi bolsa y siempre la usaba y pues se acabó también usé esta muestra de Clinique Even Better Skin Tone para mejorar el tono de la piel y tenía con factor solar de 20 era para ponerse durante el día nunca debe ponerse una crema con factor solar por la noche según tengo entendido y pues usé esta y la verdad no por una sola prueba una sola crema no vi muchos resultados así que no puedo dar una opinión acerca de eso una que sí me gustó es esta Essential C Day Moisture con factor solar de 30 PA++ de Miral es esta crema de día con lo que parece ser vitamina C o compré José o no sé ahí dice que me gustó usarlo durante el día tiene un bonito olor y disfruten mucho esta muestra así que pienso comprar el envase completo o sea el full size como le dicen no no lo muestra nada más producto de Medicaid es el Time Wise loción emectante facial intensiva para piel con para piel mixta a grasa usé esta no me gustó como me dejó la piel la verdad no vi ninguna diferencia no usé todo esto y no podría recomendarla y realmente no soy un fan de los cosméticos de Medicaid tengo algunos ahí que son para la piel y todo eso pero no creo que volvería a comprar este tengo esta pasta de dientes de colgate ultra blanco dientes blancos en 14 días según esto no vi ninguna diferencia por el momento estoy tratando de blanquear mis dientes para que me puedan poner la pieza que me falta aquí entonces estoy usando muchas pasadientes aquí tengo una y aquí tengo otra que es pro blancura de crest que también me la cabe toda también en mi lucha contra los barros y espinillas usé este fcel gel que vi resultados no no vi resultados si es una crema extremadamente cara cuesta como 500 pesos o lo que es el equivalente a 45 dólares más o menos y no vi ningún resultado drástico ni dramático si me tengo por ejemplo una aquí un barro que me ha estado molestando desde hace rato cuando desaparece uno sale otro usé estas calcio una botella de calcio ya me la cabe toda como digo siempre hay que tener calcio otra cosa que usé fue esta crema para las manos de menta y frambuesa que era casi el mismo olor que el gel de ducha de oriflame es esta de aquí que no el olor me estaba traumatizando la usé olía muy raro no no se las recomiendo para nada si piensa comprarla no si le usan el olor demasiado dulce y demasiado combinado con dulce con floral con sabe que tantas cosas no se las recomiendo porque es muy intoxicante el olor ahora usé esta crema que se llama Atrix Intensive Protection para las manos esta es una crema muy grasosa tenia que usar el tamaño de de un no se de un guisante para para y me alcanzaba para todas las manos y de todas maneras me dejaba las manos muy grasosas entonces esta es una de las que usé y no volveré a comprar también usé este exfoliante de miel y y miel y leche que que es Jory Frame este la verdad si me gustó mucho como funcionó este sentía que me exfoliaba pero no tan feo como otros exfoliantes que había usado antes el aroma no era demasiado placentero pero tampoco era muy feo pero dejaba la piel muy suave especialmente después de rasgarse las piernas de Jory Flame es este hice un set de almohadillas faciales otra vez creo que me acabo una en un mes ahora estas son otra vez de Dr. Sim y las madratas que puede encontrar y no se me las que tienen el azul tan azul en la punta que dejan los dedos marcados y pues son las que me compran de hecho yo no las compro me las compran mi papá así que no puedo quejar compre este colgate plaques que me acabe ya como les digo estoy tratando de blanquearme los dientes lo más que puedo ahorita estoy usando una pasta dental que es la 3D white y este pero no tengo un jugador bugal no he pensado comprar un jugador bugal a menos que vea el de 3D white pero este es uno de mis favoritos que es no tiene mal sabor y deja los dientes limpios y no tiene muy buen aliento después de usarlo ahora este es un desodorante que compre en estados unidos se llama thumbs of maine este desodorante no lo pude acabar porque porque cada vez que lo usaba este tenía que aplicármelo como 20 veces al día porque no funcionaba no funciona si lo ven no lo compren es dice que no proveen animales aunque la compañía que lo fabrica o que lo manda fabricar si lo sirvan animales dice no colores artificiales fragancias sabores preservativos o todo lo bueno que supone debe tener un producto sin aluminio y sin parabenos pero que de bueno tiene si no sirve o sea no sirve no sirve para nada no sirve no sirve para nada y le dio a mi hermano y no lo estoy usando porque no tiene otro pero no sé por qué lo usa porque este no sirve para nada prefiero lo que compre de cristales en vitagust este está casi completamente lleno no es un empty pero no sirve para nada así que para qué tenerlo y la última cosa que usé es este Clinique que son los tres pasos de Clinique que uno era el pues el tratamiento hidratante del tratamiento y hidratante otro era el jabón líquido jabón líquido y el otro era la loción clarificante número tres para pieles mixtas o sea estos tres y no ven ninguna diferencia así que no está en mis planes futuros comprarlo bueno esto fue todo lo que usé en el mes de diciembre no sé cuánto se voy a tener en como le digo no sé cuánto se voy a tener en en enero pero pues quiero desearle a todos muy buen feliz principios de año y pues espero que todos sus propósitos de año nuevo se cumplan y uno de mis propósitos de año nuevo es saber de dónde salen tantos barros espinillas pero bueno los veo después y que tengan feliz día noche tarde o lo que sea bye